Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Todo esto está muy interesante, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa con la música, el arte, la literatura, la poesía, el baile, no? ¿Qué hacemos con eso? A ver, no seas impaciente, que lo que nos trae ahora nuestra siguiente invitada, yo creo que te va a encantar. Pues seguro, seguro que me va a encantar. Bueno, bien, pues, en efecto, yo vengo a hablaros de literatura y de poesía, pero en un aula de PEMAR. Ok, bien, para los que hayáis olvidado lo que es un aula de PEMAR o de diversificación, pues generalmente está compuesta por alumnos que han repetido algún curso, que presentan desfase curricular, en algunos casos son ACNE-AE, tienen dificultades de aprendizaje, pero lo que caracterizaba al grupo que tuve hace un par de años no eran solamente estas características que os acabo de decir, sino que eran alumnos muy, muy desmotivados. Tenían un autoconcepto académico muy bajo, consideraban que no servían para estudiar, que no aprendían con facilidad, se aburrían muchísimo en el aula y, sobre todo, lo que destacaba es que el absentismo era muy pronunciado. Los resultados en la segunda evaluación habían sido catastróficos y los alumnos no estaban aprendiendo, de verdad. Aquellos que aprobaban tampoco aprendían, de verdad. Así que, como veis, la situación era muy preocupante, únicamente quedaban dos meses antes de que terminara el curso y lo que más me preocupaba es que todo aquello que yo trataba de hacer con ellos en el aula no los conectaba. Es decir, ellos entraban a las ocho y cuarto de la mañana al instituto y durante seis horas permanecían desconectados de lo que sucedía en el aula, no solo conmigo. Lo que yo pretendía era conectarle a aquello que yo llevaba, conocimientos que creía que eran importantes para su formación personal y su posterior incorporación a la vida adulta. ¿Cuál fue el cambio? Pues el cambio fue que en ese momento yo estaba trabajando en el IES Ramón y Cajal de Albacete. En mi centro se llevaba a cabo un proyecto Steam y decidí intentarlo con este grupo, que estaba en una situación tan, digamos, alarmantemente catastrófica. Afortunadamente hice un curso de destrezas de pensamiento y esto me permitió cambiar mi práctica docente. Yo ya sabía que muchas veces cuando damos clase parece que consideramos que nuestros alumnos son como bibliotecas vacías que hay que llenar de contenidos de cualquier manera. Y digo bien de cualquier manera porque en general los profesores no estamos formados lo suficientemente en pedagogía, en didáctica, digamos, en aprendizaje. Es decir, cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprende nuestro cerebro. Lo que me permitió este curso es darme cuenta de una idea fundamental que va a ser el leitmotiv de todo el proyecto y es que el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento. Solo se aprende si se piensa. Así que lo que tenía que hacer si quería que mis alumnos aprendieran algo era hacerles pensar sobre ese algo. Ellos sabían que tocaba tratar la literatura medieval y ya solamente con el título su reacción no se hizo esperar. Esto es un rollo, no entendemos nada, siempre suspendemos, si además estará en castellano antiguo o de ese. Ya habían tirado la toalla y todavía yo no había empezado ni con la primera página. Así que cambié el enfoque y en vez de comenzar con ese título les lancé una pregunta, eso que se denomina como pregunta-reto. Está formulada de una manera aparentemente sencilla, por qué los seres humanos escriben poesía, pero supongo que intuiréis enseguida que la respuesta es mucho más compleja y profunda de lo que cabe esperar. Ellos apuntaron el título y pensaban que yo iba a darles la respuesta. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando les dije que no, que tenían que ser ellos los que me dieran la respuesta? Poco a poco, tímidamente, comenzaron a movilizar ese conocimiento previo que tienen y se dieron cuenta, por ejemplo, en sus respuestas de que la poesía había formado parte de su etapa en el colegio en infantil y los primeros años de primaria, que habían aprendido muchas cosas a través de la poesía. Citaron a Gloria Fuertes, por ejemplo. Luego citaron el amor cortés. Luego hablaron de que los poetas tratan de expresar no solo los sentimientos, sino el vacío existencial. Y empezaron a producirse momentos mágicos que se producen a menudo cuando se trabajan las destrezas de pensamiento y es que empiezan a surgir en las cabezas de estos alumnos como pepitas, ¿no? Pepitas de oros que encontramos en ese río que creíamos yermo. Ellos mismos se sorprenden, se dan cuenta de que lo que están haciendo es pensar de una manera colectiva, están construyendo el aprendizaje entre todos y lo único que yo hacía era guiarles en ese pensamiento. Organizamos lo que ellos habían dicho en un esquema que se denomina espina de pez y cuando lo copiaron para incluirlo en su dosier se dieron cuenta de que todo lo que estaban escribiendo lo habían dicho ellos sin haber estudiado previamente nada, como ellos suelen decir, y se sentían, por primera vez en mucho tiempo, se sentían contentos, ¿no? Se notaba esa especie como de calidez, de calorcillo en el aula cuando ves que tus alumnos están haciendo algo y lo están disfrutando. A continuación les dije que tenían un nuevo reto por delante y les propuse leer un poema y que lo entendieran. Me dijeron, pero bueno, que ya te hemos dicho que no entendemos la poesía, que es muy difícil, que escriben raro los poetas. Para más Inri el poema no tenía ni título, ni época, ni autor, ni nada. Era el poema a secas. Permití que lo leyeran una o dos veces y tiraron la toalla. No entendemos nada. Y entonces les propuse una rutina de pensamiento. Les expliqué brevemente de qué se trataba. Era una especie como de organización del pensamiento, algo que les iba a ayudar a que ellos fueran capaces de comprender ese poema. Así que lo primero que les pedí fue leer el poema y dibujarlo. Utilizar el pensamiento visual. Dibujar, aparentemente, como ellos lo asocian a cosas que se hacen en infantil, en primaria, entonces la primera vez es como tenemos que hacer dibujitos. Pero cuando intentan traducir lo que dicen los versos en imágenes, se dan cuenta de que no es tan fácil, que es una tarea bastante complicada. A los pocos minutos, una alumna me enseñó el resultado y a través de los dibujos había conseguido plasmar perfectamente lo que decía el poema. El resto de los alumnos se levantaron, fueron a su mesa, ¿qué has hecho? Compararon con el suyo, ¿qué me falta? ¿qué es lo que no estoy entendiendo? ¿qué es lo que puedo añadir? ¿por qué? Fueron, leyeron otra vez. A los pocos minutos, todos, con su manera de dibujar y con imágenes diferentes, tenían ya dibujado el poema. Y entonces les propuse el segundo paso de la rutina de pensamiento. Bien, ahora eso que tú has dibujado, explícalo con palabras, que es la segunda fase. Yo todavía no había explicado nada. Ellos, a través de los dibujos y a través de los enunciados que pusieron en ese segundo paso, se dieron cuenta de que estaban entendiendo el poema. Alguno decía, por primera vez entiendo un poema de estas características y lo habían conseguido en diez minutos. El tercer paso fue que ellos mismos se preguntaran qué es lo que podían aprender, investigar, buscar. Obviamente apuntaron, pues, descubrir quién ha escrito el poema, pero apuntaron otras cosas importantes. Por ejemplo, ¿por qué es un poema si no tiene rima? O, ¿es de la edad media? Porque tiene pinta de la edad media. Les dije que tener intuición es una forma de pensamiento también y que tenían que fiarse a menudo de esa intuición. Estuvieron realizando la investigación, se dieron cuenta, por ejemplo, de que en el poema había un narrador. Ah, pero es que en la poesía puede haber narradores. Estuvieron investigando, como os digo, y encontraron la solución, que no era nada fácil, porque se trata de un poema anglosajón de hace 900 años, escrito en anglosajón, inglés antiguo, que ha sido traducido al español por nada más y nada menos que por Jorge Luis Borges. Así que les costó encontrar el resultado, pero bueno, lo encontraron. Ya teníamos la edad media. Pero, ¿os acordáis de eso de la edad media? ¿Qué caracteriza la edad media? Y en vez de leer un texto, repasar el libro de historia, los saqué del aula, los bajé al vestíbulo y les pedí que observaran una maqueta que habían preparado los alumnos de Pemar 1, los más pequeños. En esta maqueta se representaba un feudo, un monasterio, etcétera, etcétera. Y los alumnos, simplemente a través de la observación de lo que habían hecho sus compañeros, fueron hablando de las características de la sociedad medieval, del feudo, de cómo estaba organizada la sociedad en esos siglos. Subimos al aula y les propuse utilizar de nuevo el pensamiento visual, esta vez para incorporarlo a un mapa mental y tratar de organizar todo aquello que habíamos visto en la maqueta. Yo les fui ayudando, fuimos investigando, porque en estos momentos sacar, por ejemplo, el móvil es muy útil, porque les surge una pregunta e inmediatamente Internet te puede ofrecer una respuesta. Así que, ellos aprenden a preguntar bien a Internet, como yo les digo, y a saber leer las respuestas. Bien, chicos, pues ya hemos repasado la edad media, mañana examen. Claro, no estaban muy contentos, ya sabía yo que al final íbamos a acabar haciendo exámenes, me dijeron. Y cuando llegaron, les presenté un cajut. De acuerdo, les dije, cuidado, no se trata solo de acertar la respuesta, cuida a leer, a prestar atención. Estos chicos tienen muchísimas dificultades de atención, de concentración, enseguida se rinden, etcétera. Entonces, bueno, ese era el reto, ¿no? Yo les decía, no se trata solo de sacar una buena nota en el cajut, sino de prestar atención, de no caer en las respuestas trampa, de mirar incluso la imagen, etcétera. Utilizar test, los hemos hecho todos cuando nos hemos preparado el carnet de conducir, es una técnica de estudio. De hecho, cuando terminaron, como había bastantes chicos, se picaron bastante y fue, la verdad es que muy divertido, se lo tomaron muy, muy en serio y cuando terminaron me pidieron que preparara más cajut o que este incluso lo repitieran porque alguno había dicho, me he dado cuenta de que me he apresurado, no he leído bien, o sea, se fueron capaces de darse cuenta de las cosas que habían hecho mal a la hora de hacer esta actividad. Y entonces aproveché y les dije, bueno, esto que acabáis de hacer, el ver qué errores habéis cometido, se llama metacognición. Y aquí me paré y les dije, vamos a ver, si teníamos que investigar sobre la poesía, ¿qué hacemos hablando del feudalismo? Y entonces les pedí que me fueran dando las hojas de su dosier, las fuimos colgando en la pizarra y fueron ellos los que me explicaron qué pasos habíamos dado, por qué, dónde queríamos llegar, qué dificultades habíamos encontrado y qué nos faltaba para llegar a nuestro destino. Así que se dieron cuenta de que ya teníamos el contexto porque queríamos hablar de literatura medieval, que habíamos desempolvado los conocimientos que tenían sobre feudalismo, cruzadas, religión en esa época, etcétera. Y la siguiente pregunta era, ¿cuáles eran los temas? ¿Qué temas van a aparecer en la literatura medieval? ¿Los temas que van a aparecer son los mismos que aparecen hoy en día en la literatura? ¿Hay temas universales que se dan en cualquier época y en cualquier país? Y entonces me di cuenta de que le pedimos a alumnos de 14 o 15 años que lean textos de una complejidad emocional muy fuerte. Les hablamos en esos textos de experiencias que ellos no han vivido. Así que decidí dejar un poquito apartado el currículum es decir, dejar apartado la programación de literatura por alguna manera para que me entendáis y dedicarle un par de sesiones a hablar de estas cosas. No pretendíamos hacer ni terapia ni psicología. Era simplemente preguntarnos y reflexionar. ¿A qué le tiene miedo el ser humano? ¿Y por qué? ¿Qué función puede tener el miedo? Porque parece que la biología nos ha dotado de una serie de herramientas para sobrevivir. Todo esto que os cuento está muy resumido. Ellos lo van construyendo entre todos con sus razones, con sus ideas. Se dan cuenta de que lo que dice un alumno puede ser muy interesante. Aparentemente es un error, está lejos de lo que estamos buscando, pero eso nos puede llevar a encontrar esa pepita de oro que os decía. Así que, ¿qué función tiene el miedo? ¿Y tenemos siempre miedo a lo mismo? ¿Todos? ¿En todos los países? Hace 3.000 años cuando escribían los poetas ¿están hablando de las mismas emociones? ¿Qué es la pasión amorosa? ¿Te has enamorado alguna vez? ¿Los animales se enamoran? ¿Por qué? ¿Qué función puede tener en nuestras vidas eso de enamorarse? ¿Qué mecanismos? ¿Y el hombre? ¿Es bueno o es malo por naturaleza? Y aquí salen cosas que están en ellos y por ejemplo te hablan de cómo hay determinadas drogas que van a potenciar ese lado oscuro del ser humano. Una vez habíamos preparado el terreno entonces me di cuenta de que nosotros llegamos al aula y queremos hablarles del poema de Mio Cid. Da igual si a ellos les va a resultar interesante o no, es lo que toca y además es la primera gran obra de la literatura española. Ya está, solo por eso lo tenéis que aprender. Pero no hemos preparado el terreno, no hemos permitido que se conecten con lo que van a hacer. Así que en vez de empezar a hablar del poema de Mio Cid les presento el videoclip de Residente que es un cantante y artista también cineasta de Puerto Rico. Este videoclip aparte de que la letra es brutal, el videoclip también lo es. Se lo pongo, lo hablamos, lo comentamos y entonces es cuando hablamos de ese tópico, ¿no? Es el hombre un lobo para el hombre. Estamos hablando de temas filosóficos en un aula de Pemar o de diversificación que han tratado autores como Rousseau o como Maquiavelo. Les introduzco, por ejemplo, doctor Jekyll, Mr. Hyde, para ver un poco esa dicotomía del ser humano. Solo así ya tenemos ese terreno preparado para poder luego ver las hazañas del Cid, ver la gesta del héroe, ver a los traidores, ver las conquistas, etcétera, etcétera. Bien, ya se han dado cuenta de que hay temas que probablemente van a salir de manera como, pues eso, redundante y entonces le digo que investiguen sobre los tópicos literarios. no les se lo voy a explicar yo, tienen que construir ellos el aprendizaje a través de vídeos, de artículos, de dibujos, de lo que sea. Tienen que ser ellos los que investiguen y los que sean capaces de traducir esos conceptos de nuevo utilizando el pensamiento visual. Así que, una vez más, no se trata solo de hacer dibujitos, sino de captar la esencia de un concepto y ser capaces de plasmarla en una imagen. se dan cuenta de que utilizando el pensamiento visual no solamente les ayuda a comprender mejor lo que están haciendo, sino que les ayuda también a memorizar, a recordarlo. Así que, bueno, descubrimos que hay alumnos que dibujan muy bien o que son capaces de representar visualmente muy bien las ideas. Y entonces me doy cuenta de que muchas veces pensamos que por ser alumnos de permar, de diversificación, repetidores, consideramos que van a ser alumnos que van a dar muy poquito de sí. Me lo dicen mis compañeros, ¿qué esperas, Victoria, son de Diver? ¿Vale? Pero lo que yo descubro haciendo este tipo de actividades con ellos es que tienen otros talentos, tienen sensibilidades, tienen intereses, tienen una vida interior que se nos escapa. Mantened siempre altas las expectativas, vuestros alumnos os pueden sorprender. y una herramienta fundamental para el aprendizaje es incluir el arte, aunque no sea la asignatura de plástica. Dejamos el arte y vamos a trabajar con herramientas digitales, porque son alumnos que utilizan el móvil, pero que en el fondo son analfabetos digitales. Así que les propongo, después de haber trabajado el contexto y los temas, vamos a trabajar el lenguaje, ese lenguaje que decís vosotros que es tan raro. Vamos a revisar eso de los recursos retóricos, pero lo vais a hacer una vez más, lo vais a hacer vosotros. Les preparo una serie de fichas, el Life Worksheet, que permiten que el aprendizaje sea autónomo, que puedan repetir aquello que necesitan, trabajar de manera, como os digo, autónoma. También me permite ayudar al alumno que, digamos, se bloquea en uno de los conceptos, ayudarle a entenderlo. Y una vez han hecho esta especie como de preparación de nuevo del terreno, les digo que toca el examen. Pero el examen, ellos ya se lo esperan, no va a ser el típico. Son ellos los que tienen que hacer el examen para que el resto de los compañeros respondan. Así que preparan un quiz por Geniali, precisamente. Así que digamos que el reto es doble. Es aprender a utilizar la herramienta digital, es comprender los recursos literarios para que ellos puedan poner las preguntas del examen y hacer el examen del resto de los compañeros y tratar de aprobarlo, claro. Obviamente, aquí hay un pequeño momento de competitividad que es sana porque quieren hacerlo mejor que los demás, quieren sacar mejor resultado. Esto en un examen en papel no pasa, no suele pasar, ¿de acuerdo? Una vez superado este reto, les propongo otros tres retos. Vais a ir mucho a hablar hoy de retos, ¿vale? Los tres retos pasan por analizar una canción que ellos elijan, escribir un poema original y luego convertirse en profesores, elegir una obra de la Edad Media para presentársela, explicarla a los demás compañeros. Al principio pensé que este primer reto, que aparentemente puede ser el más sencillo, iba a ser me iba a saber a mí como profesora a poco, pero los alumnos me sorprendieron porque eligieron una variedad de estilos, de músicas, de letras muy diferentes que nos permitieron trabajar muchísimo como habían hecho ellos en casa y luego profundizamos en clase, aplicaron que de eso se trataba, ¿no? De ver que eso que estamos aprendiendo sobre los recursos retóricos, sobre los temas, lo tienes tú en tu vida porque ellos dicen no leo poesía, pero cuando descubren que están escuchando canciones en español constantemente, se dan cuenta de que sí estoy en contacto con la poesía todos los días y obligarles, entre comillas, o darles la oportunidad de aplicar eso que estaban aprendiendo hizo que comprendieran mucho mejor esas canciones que solían escuchar. Me decían, profe, ahora cuando escucho una canción nueva siempre estoy diciendo a ver si tiene algún tópico, ah, mira, esto es una metáfora, ah, claro, esto es, ¿no? Y que surja eso, digamos que ese es el 10, ese es el 10 que esperamos todos los profesores. No solamente se trataba de que ellos presentaran la canción, el hecho, por ejemplo, para estos alumnos que os decía que tenían ese autoconcepto académico, yo lo llamo así, ¿no? Porque no es autoestima, es como el autoconcepto académico. Yo como alumno no sirvo, ¿no? Que salgan a presentar algo delante de los demás ya es un reto, porque muchas veces cuando se lo propones lo primero que te dicen es, yo ahí no voy a salir, ¿vale? Entonces, imaginaos todo lo que hay detrás cuando un alumno sale y se enfrenta a algo que no, de lo que no es experto en realidad, ¿vale? Va a hablar de canciones y de literatura. Me di cuenta también de que personalizar el aprendizaje era una manera de que el alumno se conecte con lo que está haciendo. Si yo les hubiera dicho estas son las canciones, elegid cada una una, no habría resultado igual. El que ellos elijan la canción les permite escucharlas cinco, seis, siete veces y conectan emocionalmente con ella. Si lo de presentar una canción o salir era difícil, pues imaginaos escribir un poema, pero ¿cómo voy a escribir yo un poema? Me decían. No todos, porque uno de ellos me dijo qué guay, qué actividad tan guay, porque yo llevo tiempo queriendo escribir algo que rime, un poema, una canción, así que este es el empujón que necesito para tratar de intentarlo, o sea, para tratar de hacerlo, ¿no? Nos escribió este poema que cuando lo leímos en clase la reacción que tuvieron todos, bueno, lo leyó el compañero, la reacción fue lo has copiado, lo has copiado, porque esto es muy profesional, le decían. Yo sabía que no, porque además pone cosas en el poema, yo conozco al alumno, claro, muchas horas, son ocho horas con ellos todas las semanas y yo sabía que era suyo, ¿vale?, por determinadas referencias. Otro alumno llegó y me presentó la tarea, yo les dije que, bueno, si no le salía un poema, no pasa nada, un texto lírico, ¿no? Y estuvimos viendo que la lírica también puede darse en prosa. Entonces, llegó con una especie como de hoja de diario, súper bonita, pero súper íntima, y yo le dije, pero si es que esto, esto no lo puedes leer aquí, esto es muy, muy íntimo. Y entonces dijo, bueno, pues he traído otra cosa, plan B, dije, muy bien, así me gusta. He traído un cuaderno donde yo suelo apuntar las citas, frases célebres o incluso los versos de canciones que me gustan. Bien porque me gusta como está dicho o bien porque me gustan las ideas que transmiten. Por eso os digo que de pronto ves que el alumno que aparentemente está desmotivado, que a veces no viene, tiene una vida interior, una vida interior potente y que él se está relacionando con el mundo de la literatura a su manera. Eso, digamos, como era su selección, sí que podemos leerlo en clase y bueno, digo, también para hablar de determinadas citas que eran muy, muy interesantes y que tenían que ver precisamente con cosas que habíamos hablado. Una vez más, el hecho de permitirles que sean, el flexibilizar, bueno, la tarea es esta, pero si tú me presentas otra cosa, pues a lo mejor tiene sentido lo que estás haciendo. Ya estaban imparables, se habían acostumbrado a pensar, a preguntar, que entonces, cuando teníamos que volver a la Edad Media, dijeron, pero, ¿en qué escribían? ¿Cómo han llegado hasta nosotros esos libros que vamos a leer? ¿Cuál era el soporte? ¿Pero cuándo surgió el papel? Y entonces decidieron que iban a hacer una investigación sobre la escritura, soportes de la escritura. Una vez más, abandona el manual, flexibiliza el currículum, porque salen muchísimas cosas. Con el conocimiento previo empezamos a hacer esa especie de espina de pez y con lo que nos faltaba, o línea del tiempo, al final, nos salió, empezó como una espina de pez y al final fue una línea del tiempo, lo que nos faltaba, pues lo fueron buscando en Internet, de manera colaborativa, etcétera. Y se dieron cuenta de que al final el ser humano se ha inventado la escritura, al principio parece ser que por una cuestión pragmática, mercantil, pero luego por necesidad de trascender. Después de hacer esta investigación, les dije, bueno, pues ahora os propongo otra actividad diferente. Vamos a utilizar el pensamiento visual, pero en vez de que vosotros produzcáis, lo que tenéis que hacer es observar estas imágenes y analizarlas. Ellos ya saben que cuando digo esto pueden hablar de todo, de colores, de la forma, es decir, cuando uno se pone a observar es como un científico, nos olvidamos de ese punto de vista académica, no, así no, es decir, libertad de pensamiento. Y entonces es lo que empiezan a hacer, empiezan a darse cuenta de los ropajes, por ejemplo, de los pájaros que aparecen, de hecho, me proponen hacer un estudio sobre la cetrería en la Edad Media, digo, ya, es que va a ser mucho, no nos va a dar tiempo, o de la simbología de los colores, ¿vale? Porque es algo que les llama la atención el hecho de que aparezcan determinados colores y no otros. Mi pretensión con esta actividad y con la siguiente es ayudarles a que ellos desde dentro comprendan cuáles son las diferencias entre el mestre de clerecía y de juglaría. Pero en vez de leerlo en el libro, ellos, haciendo estas actividades, van a deducir, van a anticipar lo que luego se van a encontrar en el libro, ¿vale? Por ejemplo, se dieron cuenta de que en una de las imágenes los enamorados tienen las cabezas juntas y que les recordaba al signo de infinito, o sea, fijaos hasta qué perspicacia pueden llegar a tener. Esta fue otra actividad, estuvimos viendo fragmentos de estas dos películas, ¿vale? Para ayudarlos a deducir esas diferencias, como os digo, no les costó nada, ¿vale? Algo que he visto en el libro es un rollo total, hecho de esta manera les parecía mucho más interesante. La alegría de encontrar, de acertar es enorme y llegó el momento de convertirse en profesor. Les di opciones diferentes, herramientas digitales que podían utilizar y les di también la posibilidad de elegir ellos la obra medieval que quisieran, con la que mejor se sintieran, se sintieran más identificados, etcétera. Algunos eligieron solo una herramienta, Mindmaster, otros eligieron dos, hacer el mapa mental o digital y utilizar una presentación con Geniali de nuevo, precisamente. Así que, no solamente era salir de nuevo, daos cuenta, el análisis de la canción era una especie como de preparación para esta actividad, ya no tenían tanto miedo, ya lo habían hecho. Presentaron, gracias al mapa o al Geniali, nos hablaron de la obra, obra que previamente habían investigado a través de vídeos, de su libro también, de cuestiones que había en Internet y fueron ellos los que hablaron a los demás de estas obras de literatura medieval que probablemente de otra manera pues ni habrían leído, ni habrían visto, ni nada de nada. Las obras están, sus trabajos están publicados en mi blog y como os dais cuenta pues son muchas actividades. ¿Qué solemos hacer los profes? Pues te pongo un 5, te pongo un 7 y como mucho te comento, cuida la letra, estudia más, ¿vale? Pero me di cuenta de que esto no era suficiente. No se puede pretender que el alumno mejore si simplemente le pongo un 5. Así que, la retroalimentación, es decir, ese feedback tenía que ir un poquito más allá. Durante todo el proceso les fui preparando pequeños informes o con el método MIMO donde yo trataba de decirle qué estaban consiguiendo porque a veces ellos no son conscientes, qué logros has conseguido, qué es lo que estás haciendo bien, qué puedes mejorar, a qué le tienes que perder miedo, lánzate, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de esta chica, esta chica se había tirado dos trimestres, como yo digo, con la cortina, ¿vale? Su pelo aquí, mirando su mesa y no había chica, no había voz, no había nada. Y con este proyecto pues despertó, ¿vale? No solamente eso, les propongo a ellos que se autoevalúen personalmente, que evalúen a los compañeros y que evalúen mi práctica docente. Es decir, de nuevo un poco esa tarea de qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué estoy logrando, etcétera. Trabajar la metacognición les ayuda muchísimo. Por ejemplo, a darse cuenta de que yo me creía incapaz de escribir un poema, luego, como dice este chico, pues me doy cuenta de que se trata de expresarse como uno es, quitarse la máscara. Lo dicen de una manera a lo mejor muy simple, pero lo que subyace es bastante intenso. O pensaba que esto de la poesía iba a ser un rollo y lo iba a suspender y se me ha dado muy bien. como veis, el que ellos estén en el centro, el hacerles protagonistas, el hacerles pensar, que construyan su aprendizaje desde dentro, que vayan teniendo éxito. El éxito les motiva un montón y nosotros tenemos que quedarnos en una especie como de segundo plano, pero ser un guía fundamental que les da esa retroalimentación que les va a permitir mejorar y creer en ellos. Y esta es la conclusión. Esos alumnos que estaban aburridos se conectaron, pero para mí el mejor regalo fue que para muchos de ellos descubrieron que podían pensar que eran sensibles, que tenían mucho valor, valor interno, que eran válidos. Y este es, para mí, el mejor feedback. Muchísimas gracias. Gracias.